¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos una vez más a un nuevo video, en esta ocasión se trata de la reseña de Captain Marvel, una película complicada de abordar porque hay muchas circunstancias alrededor de ellas, circunstancias que la verdad no vamos a discutir aquí porque no valen la pena, no es un, literal no es tema importante, cada quien es libre de tener la política, la identidad que quiera, eso no tiene nada que ver con la trama de la cinta, así que dejemos todo eso de lado y enfoquémonos principalmente y únicamente sobre todo en lo que la película nos aporta, es una especie de precuela, bueno no especie, tal cual es una precuela muy similar a como funcionó Capitán América el primer Vengador, vamos a ver cosas que ya tenemos noción o tenemos idea de cómo habían sucedido pero aquí van a estar un poco más explicadas, tristemente algo muy inherente de todas estas precuelas, de estas continuidades retroactivas, los famosos retcons, es que si no se hacen con cuidado y no hay un continuista ahí checando detalle a detalle pues generan contradicciones, hay muchos detallitos que no me gustaron porque cambian lo que pensábamos o cómo nos habían mostrado que funcionaban ciertas cosas o dónde estaban ciertos objetos durante ese momento o inclusive situaciones cósmicas que guardianes de la galaxia nos había planteado pues aquí toman un giro diferente, inclusive el hecho de que a SHIELD se le refiera como SHIELD pues es raro porque en Iron Man 1 nos habían dejado claro que todavía no se usaba el acrónimo, cada que Phil Coulson veía a Pepper Potts le decía, perdón, le decía el nombre completo y Pepper le insistía que necesitaban un nombre mucho más corto y es hasta el final de Iron Man 1 que vemos que Cole Sonora sí ya se refiere como SHIELD a la organización entonces cambiar esos detalles hacen que se sienta pues un poco desencadenada del resto del MCU de alguna manera que cada quien debe decidir cuál es su prioridad, sé que son detalles mínimos, yo los detecto y me molestan de cierta manera pero tampoco son como para arruinar toda la película, simplemente denotan un descuido con el guión y con la continuidad a grandes rasgos que puede ser algo consciente que digan bueno sabemos que esto no es así pero lo vamos a cambiar porque necesito que esté cambiado para que este guión funcione o simplemente pues ni lo pelaron ni se les fue por alto, como sea no importa demasiado lo que sí me afecta mucho y que sí me molesta y me molestó en Iron Man 3 cuando manejaron al mandarín como lo hicieron me molestó con Malekith en Thor el mundo oscuro, me molestó con Thor Ragnarok que bastardizaran de esa forma la historia de Planet Hulk son los cambios de lore, son los cambios de historia tan radicales para servir a un mensaje que no es necesariamente mejor o no es necesariamente interesante en sí mismo, simplemente son cambios aleatorios para servir a lo que el guionista en turno quiera hacer cabe aclarar que esta película fue escrita por cinco personas diferentes lo cual se nota, la verdad es que hay ciertos saltos de tono y de circunstancias ahí en el guion que notas que ese guion pasó por demasiadas manos no les puedo decir específicamente que cambios son porque sería ya entrar en territorio de spoiler y nunca me gustaría robarle la sorpresa a las personas, tienen que descubrir las películas por ustedes mismos simplemente estén conscientes de que mucho del origen de Marvel, el capitán Marvel original desde los 60's que era pues un agente Kree exiliado que vivía en la tierra y que tenía ahí pues una relación de mentor con Carol Danvers no existe o bueno, tiene que hablar para entenderlo ¿no? también toda la época de Danvers como Miss Marvel no existe, tienen que hacer su origen mucho más rápido porque necesitaban que ya estuviera Captain Marvel lista, toda poderosa, que ya llegara a su forma final sin haber preparado todo el camino y sin haber preparado al personaje entonces no hay mención a Miss Marvel, no hay mención al pasado de Carol Danvers más allá de escenas de flashback que duran menos de cinco minutos en toda la película no hay mención a Maria Rambeau como una potencial Captain Marvel antes que Carol lo fuera por ahí cambia el nombre a fotón después, pero de hecho la señorita Rambeau fue Captain Marvel antes que Carol Danvers entonces sí se toman demasiadas libertades para hacer el guión mucho más rápido para hacer la vida de Carol Danvers más expedita y así de listo ya tiene poderes, ya vieron qué puede hacer, vámonos a Endgame o sea, pasa muy muy rápido, los Skrulls tampoco son aprovechados no vemos todo este poderío del Imperio Skrull puede que todavía se rescaten algunas cosas, siempre está dentro del reino de la posibilidad porque pueden adaptar lo que quieran, como quieran, en el momento que quieran pero por momentos se siente como un potencial desperdiciado algo muy similar a lo que vimos con Ultron y con Quicksilver que eran personajes muy grandes, muy importantes y son reducidos a algo tan simple y tan sin carisma y tan sin gracia y sin corazón no hay un arco del héroe, no hay un camino del héroe, no vemos una evolución no cambian sus motivaciones, no aprenden ninguna lección no hay estas circunstancias que pueden hacer que tu personaje crezca como lo vimos con Thor, de ser todopoderoso y el guerrero más querido de Asgard tiene que aprender una lección de humildad cuando Odín lo auxilia a la Tierra Stark tiene que aprender las consecuencias y que la vida de este armamentista, playboy, filántropo pues era muy vacía y que sus armas estaban dañando a mucha gente entonces decide cambiar su personalidad algo similar a Steve Rogers que tampoco hay un cambio de personalidad en el primer Vengador porque él ya era este chico buena onda que quería pelear en la guerra sin importar qué pasara aún sin poderes ya era alguien que se iba a sacrificar por todos cuando se avienta para tapar la granada que sí, no era una granada de verdad, vaya, ¿no? pero Rogers no lo sabía entonces no tenemos estos momentos aunque en Avengers sí tiene un cambio de personalidad porque es cuando se... bueno Winter Soldier se desencanta del gobierno y de las organizaciones y se da cuenta que también pueden estar viciadas y decide como alejarse un poquillo lo cual en Civil War pues todavía se denota más cuando empieza toda la situación de los acuerdos de Sokobia entonces no vamos a ver como estos momentos de personaje donde haya un crecimiento per se donde haya algo más allá de es buena, es estoica y es poderosa entonces creo que eso en cualquier personaje sin importar el género y que quede muy claro si no tienes... inclusive Superman PKD son muchas historias cuando no lo saben manejar bien igual que Man of Steel si tu personaje físicamente va a ser muy poderoso tienes que retarlo de otra forma tienes que dañarlo emocionalmente para que entienda el por qué sus poderes son importantes por qué no usarlos para el mal etc, etc si no tienes esos momentos de personaje se siente vacío porque entonces solo estás usando un Deus Machina durante toda tu película y tu personaje pasa de ser algo tridimensional con emociones, con motivaciones, con sentimientos a simplemente ser un plot device algo que la trama necesita para seguir avanzando en este caso poder al máximo entonces tristemente no es una película que sobresalga de ninguna manera ni modo, así está el guión sobre todo considerando que estamos hablando de ya más de 20 películas del universo Marvel y regresar a una historia de origen que encima cambia lore y encima contradice muchas de las situaciones que ya habíamos visto en películas anteriores al tratar de hacer estas reconexiones o cambiar el pasado pues se siente como una película plana ¿es mala? no, no creo que sea mala no creo que sea terrible la podría ver más veces que Iron Man 3 la podría ver más veces que Thor de Dark World que creo siguen siendo los peores ejemplos del MCU pero si no la comedia está bien la comedia recae en gran parte en Talos, el personaje Skrull de Ben Mendelsohn y en Nick Fury y en el famoso gato pero pues ya es una fórmula muy probada ya es una fórmula que hemos visto creo que está poquito mejor manejada que en Doctor Strange por lo menos no hay un momento dramático que se interrumpa por un chiste como cuando la capa le quita la lagrimita Strange que se me hizo terrible y odio eso pero por ahí ya rumbo al final de nuevo es cambiar o forzar situaciones para favorecer un personaje sacrificando todo lo demás y el legado de todos los demás cuando te pones una sola figura en lugar de todo el trabajo en equipo entonces para qué tienes al equipo ya cuando la vean se darán cuenta de verdad quisiera poder discutir más pero no quiero darles spoilers quizás después si ustedes quieren y dejan en los comentarios y les gusta y dejan su like podemos echarnos un video con más spoilers para platicar de esos detalles en específico es entretenida sí 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 tiene detallitos no es visualmente tan impresionante como lo fue Strange o Guardianes de la Galaxia 2 no tiene un mensaje emocional tan fuerte como Guardianes de la Galaxia 2 no tiene un camino del héroe como toda la fase 1 pero Samuel L. Jackson es muy bueno entonces qué les digo y Ben Mendelsohn es increíble entonces ahora sí que ustedes decidirán de nuevo no dejen que todo este tema les arruine si contradice algo de su visión y de sus principios y no la quieren ver por todas las cuestiones de Brie Larson están en su derecho pero de cualquier forma el guión de la película es una cosa lo que suceda con las actrices que la protagonizan es otra cosa y aquí solo se trata de juzgar el guión y la película y queda como la tercera película más mediocre del universo cinematográfico de Marvel y aparte hasta hiriente en algunas cosas así que esta es mi reseña de Capitana Marvel quiero saber cuál es la tuya así que déjala en los comentarios y voy a estar muy feliz de leerla y contestarte siempre en buena lead en buena fe platicando entre amigos platicando entre amantes de los cómics y amantes del cine jamás para insultar jamás para hacer menos la opinión de nadie simplemente interactuar platicar y construir todos juntos recuerda que también me puedes encontrar en Twitch de lunes a viernes alrededor de las 5 de la tarde hasta 7 de la noche jugando pues lo que haya en ese momento puede ser Kingdom Hearts 3 puede ser Assassin's Creed Odyssey que ya salió la última parte del DLC vamos a estar jugando Devil May Cry 5 también esta semana Resident Evil 2 lo estuvimos jugando hace dos semanitas igual y ahorita le damos otra pasada a ver si podemos terminar el Hardcore Mode en fin vamos a estar jugando muchísimas cosas yo soy Quique nos vemos a la próxima aquí en The Fortress bye bye